Mueve la pollera Al calor de cumbia mamahita ¡Eguas! ¡Rico mami! Ay, 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 ay Se siente un pregonar al son de tambor Llamando a color negro pa' bailar la cumbia Ellas llevan polleras que van luciendo Moviendo sus caderas al son del ritmo Formando grandes ruedas se van danzando Con el calor de cumbia que van cantando Formando grandes ruedas se van danzando Con el calor de cumbia que van cantando ¡Rico mami! Ay, 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 ay ¡Mueve la pollera! ¡Ah! Calor de cumbia mami Se siente un pregonar al son de tambor Llamando a color negro pa' bailar la cumbia Ellas llevan polleras que van luciendo Moviendo sus caderas al son del ritmo Formando grandes ruedas se van danzando Con el calor de cumbia que van cantando Formando grandes ruedas se van danzando Con el calor de cumbia que van cantando ¡Claro que sí, Mayesita! Ay, 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 ay ¡Gózalo guayanesa! Y las orientales también Darigil Y su ritmo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ñoñi! ¡Salvina de tomami! Se oye al pregonar Un sabor a cumbia Se oye al pregonar Un sabor a cumbia, se oye al pregonar